bienvenidos a un vídeo de caiba corp nos rechazó y miren primero que nada está el anuncio de que ya mañana empieza la copa casi ya saben gemitas gemitas la copa que hace para speed porque al fin de mes va a haber una para este para el rush creo que la copa coja como se iba a llamar no sé pero bueno antes de hacer este pues prometí contenido de desde de ross y aquí está porque llegué a cojo en el mes acabé de terminar con el deck del caballito de bar así que pues vamos allá verdad este es un vídeo de que iba con los rechazó yo soy haru y vamos a ver las cartas en el canal tenemos que jugar con mimi la loca de los 30 años 34 37 y pues a ver 2 diangueto la verdad creo que si tengo las tres no tengo dos solamente pero fácilmente se corta ese corte y se va pero es que como que pierde un poco es como de bueno quita las diangueto quita los caballos quita esta vieja y métele este se ve rodmadisha pues como siempre de un poco el punto no de de no estar jugando otra con caster y estar jugando esto de los agua no así que aparte la skill nos pide estuve probando con varias con varias a las que tiene y la verdad es que la que más me convenció es esta porque aparte de recuperarte dos al deck pues te pone esta madre que te cura esta cosa horrible y el requerimiento es que puede ser activados en puntos de vida son menores que los de tu oponente una vez por duelo baraja dos monstruos agua con nombres diferentes desde tu deca al cementerio y coloca un diangueto el señor de la curación desde fuera del deck a las ondas de mágicas y trampas esto sirve muy bien porque hay veces en las que con protección de los arresales tienes que tirar a tu diangueto o el pinche dragón te las tira entonces pues esa cosa o el caballito el ashi hosu a veces el este ese es este esquil que las recupera no así que pues bueno diangueto nivel 8 2500 de ataque que el ataque alto de los monstruos y los sacrificios está aquí en este en ross y su efecto es enviar una carta de la mano al cementerio y ganar mil puntos de vida a lo largo del tiempo que estoy jugando aprendí que hay veces en las que como que este efecto no lo vas a activar siempre no solo es como para casos en los que ayer te queda poca vida no sobre todo porque llevamos a esta loca a la prima guitarra entonces este está buena la tipa supongo hablo de dragias estoy cansado de este tipo es tener que usarlo porque es justo ahora el monstruo más fuerte de de rush y pues lógico que las personas también están usando y la a veces son no te duelen los completos decididos por su pura presencia si el oponente no saca con que quitárselo viceversa no te lo ponen y tú no tienes con que quitárselo los sacrificios 2500 nivel 7 envía la carta del topo de tu cementerio y esta carta puede ser un segundo ataque si destruye un monstruo ojito que el segundo ataque puede ser directo y todos aquí como saben todos aquí en speed son soft entonces si bajas uno o dos lo que sea también pueden activar no luego aquí tenemos a prima guitarra pagas mil contras de vida todos los monstruos de boca arriba en el campo ganan ataque igual al número de monstruos que tu oponente controle por 3000 esto ayuda un montón a pasarse campos con monos de 2500 o cuando te bajan al ya mi ruler que tiene 2500 en defensa y pues no tienes como quitártelo sobre todo porque el tipo te limita a ser nivel 7 pero a veces ya tienes presencia y te pones el tipo en defensa y es como de ahí a ver pásalo o a veces simplemente te dejan ahí y siguen esperando a juntar recursos entonces pues bueno esta mona ayuda mucho no me atrevería a llevar las tres y quitar una de estas monas este pero pues por ahora creo que me ha funcionado un poquito mejor así no luego protección de los arrozales envía un nivel 5 mayor de este de calcón de mano perdón la cementería y cambio un posis monstruo que no sea de agua en el campo de tu oponente a posición de defensa igual al número de monstruos boca arriba agua que tú controles es un tanto circunstancial y muchas veces la acabo usando de sacrificio nada más pero es que al juego le encanta juntarte todos estos monos juntos en tu mano entonces sirve sirve descartarlos no luego tenemos al ashy horse shihorse carrier pues bueno este tipo es de hecho la razón del porque el deck en un principio estoy jugando esto porque lo hicieron en el evento y su efecto de recuperación es muy bueno está el otro el azul este que te recupera vida pero aquí está este güey el shihorse server pero este es el chido ya que en el turno en el que fue convocado normalmente puede salir un monstruo de agua de luz que sea normal desde tu cementerio la mano entonces esa recuperación te ayuda a tener más sacrificios porque estos güeyes comerciantes aquí juntos así que triple ashy horse y luego tenemos a thunder de thunder llevamos tres la única razón del por qué no llevar puramente monstruos de agua es que al principio si lo estaba haciendo pero están jugando esta trampa no la de la calaca entonces muchas veces en el cementerio lleno de monos todos agua hace que pues te puedan ganar muy fácilmente no entonces procura llevar a los de 1500 a duplicado para que no sea tan terrible cuando te activen esa chingadera no que hay momentos en los que es inevitable no y sobre todo me gusta que mis únicos tres dragones son estos así que lo más que puede perder un drag ya son 200 así que bueno para debilitar a monos envías una carta de tu mano al cementerio y seleccionas un monstruo de campo le bajas 300 igual son soft como todo aquí en speed luego con con boca al cráneo el poderoso cráneo peleador porque es el único mono de nivel 6 con 2500 que tenemos y de hecho al principio estaba jugando con skill que te da un mono de leyenda como él en tu robo pero prefiero lo de lo de recuperar y curarte no luego tenemos triple canal de sort iba porque es una vainilla y porque es agua de luz lo estamos para el skill igual mismo caso con esta bonita con ella a veces si llega a pegar con esto obviamente no más que para cerrar duelos como ya le quedan menos de 200 vamos a bajarla y a matar no luego el dark sorcerer porque es spellcaster 1500 el gasell el rey de las bestias místicas porque yugi tiene 1500 es bestia luego masaki de yenere sort man igual 1500 este es que lo pienso ahora que lo pienso porque llevo dos porque llevo dos masakis así porque ya es psíquico si podría poner otra y doble de la mood porque pues es para los pide el skill no luego ésta estaba en un principio usando esta cosa y es que esta cosa es buenísima pero tienes que llevar puros agua y ya les explique porque ya no llevo puros agua así que ésta cambia todos los monstruos en posición de ataque agua que controles a posición de defensa y gana puntos de vida igual al número de monstruos boca arriba que has cambiado por este efecto incluso hay turnos en los que a los tres los mueves porque los vas a sacrificar y luego pues tenemos las calacas chidas no cuando un oponente declara un ataque el monstruo atacante pierde ataque igual al número de monstruos en el cementerio que lo hizo un tipo por cien para el cementerio de hasta el final de este turno es por eso que decidí variar porque si me llegué a morir varias veces por tener el cementerio de acuas y eso es todo eso es todo con ese deck vamos a ver un par de repeticiones creo que tengo la de subida cojo y las repeticiones son largas porque así son los duelos en esta madre favorite place no le puse a grabar así si le puse estas dos y creo que esta fue primero no tengo grabada la del cojo es son anteriores a ver vamos a ver si cierto no si esta es la del cojo bueno primero vamos a ver el cojo entonces no el oponente procede a jugar bueno cosas de dragocaster no recupera roba listo vamos a proceder a a no esta si es una repetición vieja no guarde la del coja aquí todavía llevaba el otro pinche caballo juego fue como pega pega y pum te pego este no se ni que decklis llevaba aquí así puedo ver aquí esta miren aquí todavía llevaba atravesar y esta cosa creo que no es la mejor repetición para ejemplificar lo que hace el deck así que voy a tener que meterme a un duelo ahí en en este en el pvp directamente no porque creí que había guardado mis repeticiones y no lo hice y pues ya se perdieron no o sea ya no las puedes guardar después de algún tiempo y pues aquí pasó 2k pero básicamente es lo que hace básica básicamente si no lo guarde ahorita regresaron a gold y si ya no las puedo guardar vamos allá aclaro no es que el rating de victoria sea el mejor este este formato muchas veces es bien azaroso a veces no sabes si te conviene pegarle a las defensas a veces no sabes si te conviene dejarlas ahí para que no pueda gastarse su mano de nuevo y a veces pues el oponente tiene dos dragias y te vas a la revil chuchas pero si en lo general el turno uno suelen ser defensas o si acaso bajar un muro de sacrificio para vaciar la mano y listo y me llegó a pasar que me quedé sin cartas más de una vez así que a veces cuando no lo siento realmente completamente necesario no vacío mi mano miren el yami roller así que aquí vamos a proceder a poner pura defensa y el es tan cabrón que es capaz de ponerme otro yami roller listo turno ¿por qué? porque el yami roller no nos deja convocar si el turno en el que fue convocado fue cambiado de defensa a defensa por su propio efecto no nos deja convocar nivel 7 o mayor aquí está el skill que pone el hammer crush y roba a veces solo colocan por vaciar su mano aunque puede que se sea la caraca de hecho la única trampa de batalla actualmente es esa aquí que pues muchas veces si atacas y te sale el timing pues ya sabes que es lo que tiene y aquí está difícil porque hay dos monos de nivel alto e incluso estrellar al dragias puede parecer mala idea a ver el ashi horse vamos a recuperar venga pues la de en medio sé que es el tifón esa cosa es equivalente al tifón canon y pues se tiene que jugar así verdad les digo que estoy harto de este sujeto del pinche dragias vamos a activar ambos efectos tiro un ashi horse muy bien vamos no tiene el no tiene la pared del dragón ese no queda de otra porque dejarle monstruos significa que nos va a matar el mono y pegar directamente y es arriesgado no así que nos quedamos completamente descubiertos y el oponente va a robar cuatro cartotas y tratándose del largo caster muy probablemente te lo robe cuanta chingelera abusiva y 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 con y ahí va aquí estará 10 hijos y yo ya perdí el mío aquí me voy a llevar demasiado daño y veo muy difícil ganar este duelo puede ser que no 1200 es que el de las guías es un determinante vamos a recuperar un poco más de vida al menos un poco coloco esto y si me va a ganar porque miren este mata dos defensas todo lo que necesites convocar a un monstruo y ya ganó este ataque aquí 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 y ataca a mí no me gusta casi el formato los justo ahora que sólo hay una carta porque pasa esto o sea realmente puedes robar una mano muy buena y puedes hacer esto o sea realmente ya ya sé que el yugi es de suerte nunca ha sido el poco más estratégico o sea sí pero no porque pues siempre finalmente tus cartas vienen al azar desde el deck no y y hay mucho de factor suerte pero al no haber gran variedad y ahí está y estar un monstruo tan desbalanceado en comparación con todo lo demás que hay como dragias se vuelve un poco tedioso sobre todo cuando el juego se empeña en darte bricks a ver aquí tengo a este esta mona esta mona vamos a pasarlas a defensa aquí no siento que me convenga arriesgar a mí prima guitarra y aunque podria sacrificarla para vaciar mi mano prefiero quedarme en la mano en el turno anterior iba para subir al rango y ahorita no aquí está el dragis y aquí está el convoco al cráneo luchador creo que tan conveniente realmente es matarle a todos sus monos aquí viene la calavera del averno convoco al poderoso cráneo peleador a ver voy a jugar unga munga le voy a matar sus monos arriesgándome aquí pues pueda volver a vaciar su mano no es que al derecho a ese deck de dragones le conviene vaciar su mano y volver a robar una nueva porque tiene efectos de recuperación tiene destrucción de monstruos tiene barrido completo de campo tiene el otk con el dragias tiene mulligan tiene un chingo de cosas y si lo mezclan con el spellcaster pues tiene más aceleración con el mystic dealer y la otra cosa esa los gatitos y aquí está ese es el wave de campo es una pendejada porque lo que te pide descartar 3 te va a revivir uno y pues tú tienes carta libre para para nada que carajo olvídelo a ver caballito endemoniado aquí caballito activa tu efecto vente espera vamos a convocar y aquí es cuando comienza el hacerse un poco feo porque si se ponen a pensar aquí ya tengo unos monstruos de nivel alto y podría descartar uno de los dos para ganar 1000 de vida pero pues yo creo que voy a preferir nada más matarle a su winged dragon y ahí tiene ya la la phantom 20 solo está esperando un momento adecuado y yo tengo varios acuas en cementerio uno dos tres así que perdía 300 en un determinado momento sin embargo uno de los más grandes problemas que tiene este deck para el usuario el de los dragones es la debilidad que tiene ante justamente la phantom 20 a ver a quien procede a atacar ahí no la vamos a activar porque quiero que se estrelle vamos estrellate vamos vamos y si cámara se murió su drag ahora yo si puedo convocar a mis drag hay protección de los arrozales miren lo que digo a veces la acabo sacrificando como voy a hacer ahora y su phantom beat realmente no me va a afectar gran cosa porque porque solo debo tener una copia de drag y así podría tener a los sumo dos así que dale drag y as tú puedes campeón activa la vamos ya te moriste igual esta esta este playmat con esas micas no me gustan son para que no se note que tienen boca abajo así como ven 50 50 se los dije y pues ese fue el deck profile como como todos los decks de roche en este momento pum te pego a fin de mes viene caja y pues espero que lleguen cosas interesantes porque si no se pinche puede así como está ahorita así que muchas gracias por haber visto este vídeo nos vemos en nuestro vídeo de caiba corp nos rechazó hasta la próxima imam y y y y y